Gracias, Armando, y gracias a todos por acompañarnos. Sí, en efecto, la jornada del pasado viernes, primero de abril, el titular de la Secretaría de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, entregó al Congreso de la Unión su propuesta de paquete económico para veinte veintitrés. Es importante mencionar que en él también incluye su actualización para veinte veintidós. Al interior del documento realmente no existieron grandes sorpresas en materia fiscal. Sin embargo, destacó el tono optimista de varios de sus supuestos, como podemos ver justo en el recuadro. En línea con la actual coyuntura económica, política y social, el documento señaló los desbalances entre oferta y demanda provocados por la pandemia. Asimismo, hizo mención del escalamiento del conflicto geopolítico entre Rusia y Ucrania. De ese modo, pues, logró explicar la compleja dinámica de la inflación, tanto interna como externa, y la desaceleración del crecimiento a nivel mundial. Ahora bien, en términos de finanzas públicas, se registra aún disciplina fiscal, ya que se continúa estimando un déficit público de tres punto uno por ciento como porcentaje del PIB, el cual se encuentra en la línea de lo saludable. De igual forma, se estima que la deuda como proporción del PIB cierre el año en cuarenta y nueve punto seis por ciento. Este nivel es inferior en uno punto cuatro puntos porcentuales del PIB en comparación con la trayectoria presentada en el paquete económico para veinte veintidós. Si bien lo anterior parece benéfico, los supuestos sobre los que recae son frágiles y endebles. Primero, como podemos ver justo en el recuadro, una expectativa de crecimiento puntual del PIB para veinte veintidós de tres punto cuatro por ciento, mientras que para veinte veintitrés, dicho pronóstico asciende a tres punto cinco por ciento. Lo importante de tales supuestos, además de ser los más optimistas dentro de todo el mercado, es que su desempeño se lo atribuyen al aumento de la inversión pública como resultado de los avances en obras de infraestructura que ya todos conocemos, como el Tren Maya, refinería de Dos Bocas, el corredor del Istmo de Tehuantepec. Dicho escenario, el de recuperación económica, luce especialmente desafiante, toda vez que la problemática del crecimiento económico en México se asocia principalmente a deficiencias de productividad, a falta de confianza como consecuencia de política pública poco predecible, a escasa inversión privada y a poco interés por defender a cabalidad el estado de derecho. Dichas problemáticas no se solucionan simplemente con mayor monto de inversión pública. Segundo, es importante señalar el beneficio en el precio del petróleo, el cual se estima que será momentáneo, ya que se pronostica que el precio promedio de dicho insumo cierre el veinte veintidós en noventa y dos punto nueve dólares por barril, mientras que para veinte veintitrés se estabilizaría en un nivel promedio de sesenta y uno punto un dólares por barril. En tal contexto, es importante preguntarse qué hará el gobierno con este excedente transitorio. La respuesta es pagar un subsidio que mantenga bajos los precios de la gasolina en el país y seguir destinando recursos a proyectos prioritarios de los cuales se desconoce si existirá rentabilidad económica y social. Finalmente, pues no todo es pesimismo. Creo que el gobierno federal debe enfocarse no sólo en la problemática de captar inversión privada, sino que también en explotar al máximo los potenciales beneficios del T-MEC y la importante ventana de oportunidad que se abre como sustituto de exportaciones de China hacia Estados Unidos ante los conflictos comerciales de dichas naciones y pues lo que resultaría a costos menores por menor distancia. Ese es, grosso modo, el documento oficial que se conoce como Precriterios Generales de Política Económica para 2023. Muy bien, Alana. . . . . Gracias por ver el video.